El gobierno sandinista continúa brindando acompañamiento a las familias que siguen en los albergues, esto por el paso del huracán Otto por Nicaragua, donde la Promotoría Solidaria de Juventud Sandinista, 19 de julio, les llevó una tarde llena de recreación con juegos y piñatas a los niños. En lo general ya todas las familias han regresado a sus comunidades. Ahorita tenemos un aproximado de 196 personas que están todavía en el albergue, y precisamente están en el albergue porque en sus comunidades no tienen todavía condiciones para trasladarse de nuevo. Nosotros además estamos calculando que en la parte norte de Costa Rica, allá en Upala, todavía sigue lloviendo. Entonces, por supuesto, los ríos que tenemos que vienen a desembocar al lago, pudieran eventualmente afectarnos. Así que estamos tomando todas esas medidas de precauciones para el efecto de no trasladarla ahorita a la familia y trasladarla cuando ya hayan condiciones. Por eso es que están las familias de aquí, vuelvo a repetir, son 196 personas las que están en este momento en el albergue todavía, y por supuesto nosotros estamos haciendo un proceso de acompañamiento que incluye atención médica, que incluye actividades con la Promotoría, y bueno, nosotros presencialmente en este albergue. Los padres de familia destacan la preocupación que ha tenido el gobierno del comandante presidente Daniel Ortega para salvaguardar su vida, esto actuando en el momento oportuno para evacuarlos de las comunidades donde corrían peligro. Yo dije, desde que dijeron, van evacuados, yo no me puse renuente. Era el primero que venía adelante porque, yo digo, quiero vivir todavía, porque uno no sabe los percances que pueden pasar allá. Incluso allá no quedó árbol, los árboles todos fueron volcados por el viento. El río rebalsó, todo lo que es el llano rebalsó, tenía dos metros de altura. Jamás que nosotros íbamos a quedar, el que se quedó allá sufrió, y sufrió porque él quiso, porque algunos quedaron que no quisieron venir, por no dejar sus cosas. Yo no, yo dejé todo. Primero mi vida, después los materiales. No hay comida, en todo. En el fresco, en la leche de los niños, que es lo más importante, el agua. ¿Han tenido condiciones con la alimentación? ¿No les ha hecho falta nada de lo que necesitan? No, gracias a Dios no les ha faltado nada. Todo lo tenemos. Es importante destacar la atención médica que se les continúa vendiendo a las familias albergadas, la cual estará permanente hasta que regresen a sus hogares. Con imágenes de Erick Cerda, Sicto Caramona, Multinoticias.